¿Cuál es el resultado de la comunidad científica internacional? ¿Cuál es el resultado de la comunidad científica internacional? ¿Cuál es el resultado de la comunidad científica internacional? ¿Cuál es el resultado de la comunidad científica internacional? ¿Cuál es el resultado de la comunidad científica internacional? ¿Cuál es el resultado de la comunidad científica internacional? ¿Cuál es el resultado de la comunidad científica internacional? ¿Cuál es el resultado de la comunidad científica internacional?